San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acap y vamos a ver Si te marchaste así sola sin escuchar sin escuchar que hay una vaga que tiene nada aquí en mi pecho que no ya está hecho ahora sé que con permiso duro y me nací en tu pulso hoy me arrepiento hoy el motivo y me tochando queriendo, cantando pues te amo te amo soy yo un idiota te perdí yo te amo te amo te amo soy yo un idiota te perdí yo te amo para todas las novias y me voy a cambiar pero no cambio la historia te llames te llames como te llames que si te llames No me ames, no me ames, no me ames, de la que diga que te soy tu amigo, yo te digo que en cada lugar, el secreto de amor se enfrentó, el secreto de amor. No me ames, no me ames Muchas gracias, esto fue S.M.M. Simple Máquina Musical Mi hermano, este Y arriba los empolados El Pelonches Merecero, que no es el papel Que a mi me queda mejor Vamos a otro lugar Para ayudla a tocar Si no se me importa No te doy No te doy Un rito Un rito Para nosotros Si tú no quieres Voy a buscar Con letras grandes Que me digan ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay amor ¡Viva en mí! Y sus manitas arriba Venga Como me haces falta ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo estás? A lo que es que la tradición Oye mi voz Es la llamada Lo que hay más ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¡Viva en mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!